General de Ejército, Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de los Consejos de Estadio de Ministros. Combatientes de ayer y de hoy, Artemiseñas y Artemiseños, queridos compatriotas, un día como hoy, mis primeras palabras son para todos aquellos que han hecho posible esta revolución, en especial para los que derramaron su sangre y entregaron sus vidas para una Cuba verdaderamente independiente. El 26 de julio de 1953, la mayoría de los compañeros que nos agrupamos en las células clandestinas, observando las medidas de seguridad y compartimentación indicadas por Fidel y Abel, en el local del Partido Todorso, en Prado 109, apenas rebasábamos los 20 años. Éramos jóvenes que soñábamos con transformar la triste realidad imperante en la Cuba de aquel entonces. La República no tenía nada que ver con las soñadas por Martí y Maceo. Durante décadas, el verdadero poder había estado en la Embajada Yankee, y desde hacía más de un año, un dictador había borrado los últimos vestigios de la democracia representativa. Los pobres, negros, mujeres, obreros y campesinos, eran vilmente preteridos y discriminados por una oligarquía entreguista y rapaz. Muchos de los males políticos, económicos y sociales que aquejaban a nuestro pueblo fueron magistralmente expuestos por Fidel en su histórico alegato del 16 de octubre de este mismo año, conocido como la historia más soberana. No podemos olvidar nunca el cuadro de opresión, miseria y desigualdad que creó la Revolución en el 59. Por aquel entonces, la esperanza de vida de los cubanos no sobrepasaba los 60 años. imperaba el tiempo muerto, el desempleo masivo, el desalojo de los campesinos, de las tierras que trabajaban, un alto grado de analfabetismo. Gran parte de la población no contaba con las posibilidades de acceder a la escuela o al médico. La banca, los mayores centrales azucareros, las principales industrias y más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas estaban en manos extranjeras. Hoy, la gran mayoría de los cubanos solo conoce estos datos por referencia y no por vivencia propia, pues nacieron después del triunfo de la Revolución, cuando la realidad ya era otra. Por eso, no está de mal recordarlo, pues los imperialistas, en sus trasnochados intentos de restauración capitalista y subversión ideológica, se empeñan en falsificar la realidad, dibujar unos supuestos idílicos años 50 y convertir a un tirano despreciable en un prócer respetable. Ante aquel estado de cosas, no podíamos cruzarnos de brazos. Los jóvenes de la generación de centenarios, aunados por la prédica y la excepción de lucha de Fidel, no dejamos morir a Macri. Aquel 26 de julio no fue un triunfo de las armas, pero fue una victoria de la moral y la dignidad. Fue la chispa que encendió nuevamente el motor que nos llevaría justamente cinco años, cinco meses y cinco días después a alcanzar la verdadera y definitiva independencia. Es el día de la rebeldía nacional cuando los jóvenes cubanos fuimos consecuentes con los versos vibrantes del himno nacional y con el ejemplo de quien fue el autor intelectual de la acción. A partir de 1959, a pesar de las campañas mediáticas, cruentos bloqueos, amenazas, agresiones, terrorismo de todo tipo y de la escasez de recursos propia de un país pobre y subdesarrollado, la revolución logró transformar la triste realidad que caracterizaba a este pequeño archipiélago. Por primera vez se logró la verdadera soberanía. Los destinos del país dejaron de decidirse en Washington. La palabra democracia adquirió su verdadera dimensión popular. Se acabó la politiquería, la compra de votos y el fraude electoral. Nunca más hubo un asesinato político o un torturado. Fueron barridas las bases institucionales de la discriminación y se dio un paso gigantesco en su eliminación de la conciencia de las personas. Este pueblo otrora analfabeto ya tiene más de un millón de graduados universitarios y sus logros son reconocidos universalmente por numerosos organizaciones internacionales incluyendo la ONU. La que fuera neocolonia yanqui tiene hoy una mortalidad infantil menor que Estados Unidos y acaba de presidir la Asamblea Mundial de la Salud. Nuestra meta no es enriquecernos pero nadie está desamparado ni abandonado a su suerte. Gracias a la revolución nos libramos de ser el lupanar del Caribe un paraíso de la droga el juego y la prostitución en manos de la mafia y los marines. Las páginas de heroísmo que los hijos de este país han escrito en otras tierras del mundo son motivos de respeto y admiración. Sangre cubana abonó la independencia de Angola y Namibia el fin de la apartheid en Sudáfrica y las mejores causas de otros pueblos. Maestros trabajadores de la salud constructores entrenadores deportivos promotores culturales en fin cubanas y cubanos formados en el internacionalismo por la revolución han dado su ayuda generosa desde las cumbres del Himalaya hasta las serbas de la Amazonía porque comparten el concepto de la patria patria es humanidad. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Nuestro pueblo ha logrado sobreponerse ante incontables obstáculos y dificultades inimaginables. Justamente hoy se cumplen 25 años de aquella histórica y profética afirmación de Fidel en Camagüey de que aún en el hipotético caso de que se desintegrara la Unión Soviética seguiríamos adelante con la revolución dispuestos a pagar el elevado precio de la libertad y de actuar sobre la base de la dignidad y los principios. No se equivocaba el comandante en jefe al confiar en este pueblo que supo resistir los largos y duros años del periodo especial cuando muchos apatrias tan nochados en Miami ya tenían las maletas listas para venir a observar la caída de la revolución y pretendían recuperar las riquezas malas vidas y volver a imponer un régimen de oprobio y explotación. Hoy mantiene fiel a vigencia aquellas palabras de Fidel pronunciadas en 1989 dos años y medios antes de que ocurrieran esos conexos acontecimientos. Que no sueñen los imperialistas ese es el mismo espíritu que mueve a los revolucionarios en Cuba actual el que está en las raíces de la historia de lucha de nuestro pueblo. Así lo demostró Céspedes tras la derrota iniciada en Yara Maceo en su vertical protesta de Baraguá Martí al enfrentar el fracaso de la Fernandina y el propio Fidel después del revés de Moncada y cuando en 5 Palmas se reunió con Raúl y le dijo que con 7 fusiles ganaban la guerra. Ese ha sido y será el espíritu de lucha sin tregua de nuestro pueblo. En nuestros corazones no cabe el desánimo y en nuestro vocabulario está borrada la palabra derrota. No podemos olvidar que hemos llegado hasta aquí gracias a la unidad de todo el pueblo gracias a su confianza en la revolución. Esa unidad debemos preservarla por sobre todas las cosas pues estamos conscientes de que la lucha no ha terminado. Solo ha cambiado la manera en la que pretenden destruirnos. Hoy se aplican nuevas formas no convencionales de guerra y se emplean las nuevas tecnologías como instrumento de subversión teniendo como blanco fundamental a los jóvenes. Lo que no acaban de comprender nuestros enemigos es que las nuevas generaciones son fruto de esta revolución y han demostrado su compromiso de continuar perfeccionándola y preservar las conquistas alcanzadas. Como bien expresara Fidel el 26 de julio de 1959 ¿Cuántos se equivocan los que piensan que Cuba se puede resignar tranquilamente a volver al pasado? ¿Qué equivocados están los que creen que la libertad y la seguridad de hoy la soberanía de hoy la gloria de hoy el prestigio de hoy el pueblo de Cuba se resignaría mansamente a que se lo arrebataran para volver a imponerles aquel pasado odioso? Cuando saltábamos en Moncada ninguno de nosotros soñó con estar aquí 61 años después. Me siento doblemente honrado al hacer uso de la palabra en el día de la rebeldía nacional precisamente en mi tierra natal de la cual Fidel dijera el 17 de noviembre de 1959 a juzgar por los hombres que ha dado la causa de la libertad a juzgar por el espíritu patriótico que aquí vibra bien merece llamarse a Semisa el pueblo más revolucionario de Cuba pueblos como este son los que han hecho posible el triunfo de la revolución. Esta es una realidad permanente hoy en esta tierra pues en Artemisa como en toda Cuba siempre es y será 26 aquí como en Mayaveque desde hace casi 3 años se aplica con resultados alentadores la experiencia de perfeccionar el funcionamiento de los órganos locales del poder popular que continuará evaluándose hasta el 2016. También se aplica otro importante experimento en la comercialización de los productos agropecuarios con el objetivo de satisfacer con más eficiencia las demandas de la población en este sector. Por otra parte no podemos hablar hoy de las transformaciones en Artemisa sin mencionar el privilegio y también el compromiso que significa que esté aquí enclavada la naciente zona especial de desarrollo de Mariel cuya importancia es crucial para el desarrollo del país. Debemos tener siempre presente que el empeño de todos depende que logremos desarrollar un socialismo próspero y sostenible como se recoge en los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución aprobados en el sexto congreso. No abundo más sobre el tema porque en este propio mes se ha brindado una amplia y actualizada información a raíz de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros los debates en la Asamblea Nacional y las palabras de clausura en esta última del General de Ejército Raúl Castro Rull. Hace apenas cuatro años cuando el comandante en jefe con camisa verde olivo de mil batallas rindió tributo en este propio lugar a los mártires del 26 de julio en el mausoleo que los honra. Recordábamos que de aquí partimos 28 jóvenes que un día como hoy asaltamos los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Éramos un puñado pero llevábamos con nosotros el espíritu de todos los artemiseños que era también del espíritu de Cuba entera. No hicimos más que cumplir con la máxima martiana de que el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor sino de qué lado está el deber. De ese mismo principio son ejemplos fehacientes nuestros cinco héroes tres de los cuales todavía continúan cumpliendo injustas sanciones encarcelados en los Estados Unidos. no dejaremos ni un instante en el empeño de traerlos de vuelta a sus familias a la patria. Después de más de quince años exigiendo su libertad nuestra fuerza radica en la justicia de esta noble causa y en el apoyo solidario de millones de personas honestas de todo el mundo. Artemiseños compatriotas esta es la obra el mérito la gloria de todo el pueblo sobre todo de los hombres y mujeres que han caído en el empeño. Sin nuestros mártires heroicos nada de lo alcanzado hasta hoy hubiera sido posible. Rindámosle tributo a todos aquellos que cayeron ofrendando sus vidas por hacer realidad este sueño de la revolución. Inspirados en su ejemplo no tenemos otra alternativa que seguir luchando cada día hasta el último aliento con la patria con la revolución y con el socialismo. Gloria eterna a nuestros mártires heroicos. ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Socialismo o muerte! ¡Venceremos! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva la revolución cubana! Más de la gente, cubanos, que como el mediano no era bien, que somos soldados, que vamos a la patria a liberar. Más de la mano, con su hermana, bailando sin un desastre a cantar, de gobernar que sin desastre se le da la sensación de cubanos, que vamos a la patria a liberar, la sangre que tú aceleras vos, nosotros no debemos cambiar, por eso, si no hacemos ganar, la sangre que tú aceleras vos, nosotros no debemos cambiar, su vida y su volancia se querida, y no se ha vencido, a ver si tengo una solución, que no sirva, que no se ha venido, 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 pues la causa cada día criminal, la revolución.